Uno de los principales males de este canal es la basura que es lanzada allí, que va desde plásticos hasta animales muertos. En ese sentido, y tras una denuncia realizada a través de las redes sociales, donde se llama Lindre Intervenir Este Canal, Bremón recordó que hace unos pocos meses se realizaron trabajos de limpieza, sin embargo, hoy en día se encuentra en igual condición. Ya está igual, prácticamente, está igual otra vez, entonces no hacemos nada con nosotros meterle un equipo sin que vayan tapándolo de una vez. Eso está en licitación en el INDRI, estamos esperando que dispongan de los recursos para que se lo adjudiquen a alguna compañía, y entonces iniciar la rehabilitación de esa unidad de riesgo total. Para nosotros, si se quiere, el canal Juan Caballero es un canal político, si se quiere pasa casi por el centro de la ciudad, entonces nosotros necesitamos que esa unidad de riesgo sea rehabilitada. En otro orden, Bremón habló sobre los operativos de limpieza que se desarrolló en el canal Marcos A. Cabral, donde se intervino el sifón de Matagorda en su entrada y salida, donde fueron intervenidos en el primer operativo un total de 10 kilómetros. Casi reuniéndonos la semana que viene, tenemos una reunión con la Junta de Regantes, para programar el próximo cierre para seguir dicha limpieza con la compañía contratista que está en esa unidad de riesgo. Informa que en el margen derecho del río Vanín ya construyeron un kilómetro de gaviones, mientras que los muros están hechos hasta la circunvalación. Allá nosotros construimos un kilómetro de gaviones, exactamente un kilómetro, y los muros están hechos hasta la circunvalación, hasta donde la circunvalación hizo los gaviones. Está hecho en la margen derecha, en la margen izquierda estamos adecuando, o sea, ya se adecuó la parte izquierda que va a proteger la Matagorda, y ese proyecto nos da para 100 metros exactamente de muros ahí. ¡Gracias!